Se acompaña porque esta noche es esencial y queremos dedicárselo con mucho cariño y mucho gusto a toda la banda que esta noche está bailando y gozando y disfrutando de este programa musical. ¡Vamos a bailar! Agárrenle a su pareja y veremos algo sabroso de esos temas clásicos de la salsa para dedicárselo a Nancy de Ecuador y Lenny Scali. Un saludo esencial de corazón para toda la banda en esta noche esencial. ¡Vamos a bailar! ¡Ago de la orquesta la visión de esos temas maravillosos que simplemente los sacamos del maúl de los recuerdos y hoy se lo vamos a brindar a la gente que está gozando sabroso uno de los éxitos maravillosos para los niños la niña de los ojos bonitos y el fanático de Scali que ya nos acompaña. ¡Ansias de tenerte y de amarte! Con la salsa con sabor Toda la perra vida arcoíbe ¡Dale sabroso! ¡Ansias de tenerte y de besarte! ¡Vamos! Loca sensación En escena la chaparrita Luisa Sueño con tus besos Y toda la banda Para conterer mi soledad ¡Eso! Dedicarme ese cien para... Busco donde quiera otras caricias Me borren las huellas de tu amor ¡Dale sabroso mira! Para las famosas manos Están que a mi niña fuiste en la salsa ¡Esa es una salsa! ¡Con mucho sa-sa-sa-sa-sabor! ¡Ansias de tenerte y de amarte! ¡Ansias de tenerte y de amarte! ¡Pero no estás! ¡No estás! ¡Pero no estás! ¡Ajá! ¡No estás! ¡Sale! ¡Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor ¡Pero no consigo... ¡Esa noche, Rony Picks! ¡Y toda la banda! ¡Para Miki Navarra! ¡Eres toda la perra vida, Rony Picks! ¡Séndene! ¡Adiós! ¡La orquesta, la visión! ¡Eso! ¡Ahorita! 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 ¡Sabroso! ¡Ese tema para... Carlito y Judí! ¡Dedicada para las chicas hombres! ¡Para Leo! ¡Para Leo! ¡Luesa! ¡Sabor! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ahorita! ¡Para Beto y Edito y toda la banda de Semos Salsa! ¡Ya no preguntan! ¡Ya no me gusta dormir! ¡Ya no me gusta dormir! ¡Ya no me gusta dormir! ¡Dedicada para la china del famoso trébol! ¡Y toda la banda! ¡Para... ¡Fui una amante! ¡Para la ormita de la chenna! ¡Para acariciar! ¡Campanita Márquez! ¡Un pecado cometido! ¡Dedicada para Paco Pacorro! ¡Para hacer tu cuerpo! ¡Ya no me gusta dormir! ¡Dedicada para la chenna de Nauguelva! ¡Para conmigo! ¡Para la chenna de Nauguelva! ¡La chenna de Nauguelva! ¡La promi! ¡Nos siento que yo! ¡ÓYELO! ¡Fui una amante! ¡Taxi sexista! ¡Para la organización Frescos! Odor, florecitas, llena dos de pura facultad criminal Y ese es el abrigo ¡Ahí viene el trombón! Dedicada para Lupis, Rodríguez y Juanito Ellos son toda la perra vida, Rony Bix ¡Eso! Llegó la organización indienes Y las jebelitas de la impulsora ¡Luisito Rey! Y su princesita Lía Y mi niña Y las motos, niña ¡Ahí viene! Hoy nos acompaña más Para toda la banda Mi compadre Leo Llegaron los rayos del popo ¡Pluma Poleo! ¡Y se! ¡Ya no fregúen! Dedicada para toda la orla rolemixera ¡Ya no fregúen! Dedicada para producciones sin calle Fleximalía ¡Richard TV! ¡Terra loganicera! ¡Lalito Roslindicero! La organización Carrillo Sequeño Reventa sin la apuesta ebria Para Cristian y Valde ¡Ya no se acompaña! ¡Eso papá! ¡Ahí está el señor! ¡Ahí está el caro Chiquimarco! Hoy nos acompaña Sara y Susy, mis chicas doble S Míralo, esta noche Rolly Picks Señoras y señores, ya viene el gigante de los sonidos en México El señor Aguilar y sonido Córdoba Para toda la vaga de este pueblo, llegar al visajero los malditos brazos Y toda la vaga de este pueblo, llegar al visajero los malditos brazos Y toda la vaga de este pueblo, llegar al visajero los malditos brazos Y toda la vaga de este pueblo, llegar al visajero los malditos brazos Y la organización Carísimos, de Canalito el Bombón Y la vaga de Calalpita la Bella La Perris de Toluca Y la chatita, todo el barrio de la selva Y el salsera y salsa romero Y el salsera y salsa romero Que bailan los chiquihuahua Y toda mi gente de Coajimalpa Puro trombón Llegaron los gemelos fantásticos Y la chaparrita Luisa Es que ya casi todos nos parecemos en el cubrebocas ¡Eso! ¡Aaah! ¡Todos los mallorques! ¡Perry! ¡La fruta! ¡Sebón! ¡DJ Bryant, sensación Carioca! ¡Y la máquina del sa-sa-sa-sa-sa-sabor! ¡Por qué! ¡Sabrosas! Mis cosas Para Megado Producciones Ray Toda la gente de Coajalconca Toda la perra vida Rolly Bix Uno de los temas sensacionales Para dedicarse a la banda Dedicarse al albónico